de noticias. Repasemos el acontecer internacional. Como decíamos en titulares, las fuerzas de defensa de Israel se atribuyen a haber eliminado a otro alto cargo del movimiento libanés Esbolá para reforzar su narrativa de atacar al contrario militar cuando las cifras de civiles muertos y las imágenes de barrios enteros arrasados hecha por tierra esa misma tesis. A la par trasciende una investigación de la Universidad Estadounidense de Brown según la cual la administración de Joe Biden ha dado a Israel 17.900 millones de dólares en asistencia bélica en el último año. El estudio asegura que esta es la cantidad más alta de ayuda militar a las tropas sionistas si se compara con los capítulos de esta guerra en los años 80 del pasado siglo y en el 2006. El informe detalla que el apoyo norteamericano a Tel Aviv incluye financiación, ventas de armas y transferencias desde depósitos de armamentos estadounidenses. Y a pesar de los sacrificios y la pérdida de altos líderes, la resistencia del Líbano reafirmó la determinación de continuar en el campo de batalla contra las fuerzas israelíes en defensa del Líbano y de Palestina. Precisamente desde el Líbano, el corresponsal de prensa latina Yodeni Masó nos ofrece más detalles. Lo tenemos en pantalla. Saludos colegas, gracias por este contacto informativo. Justo cuando se cumple este 8 de octubre, un año de la apertura del Frente Sur Libanés de apoyo a Gaza y a la resistencia palestina, el movimiento político y militar libanés Hezbollah refrendó su compromiso y su presencia en el campo de batalla en la defensa del Líbano y de Gaza. En comparecencia televisada, el vicesecretario general de la resistencia libanesa, Naim Kassen, desmintió todas las alegaciones israelíes sobre daños a la estructura política y militar de la resistencia libanesa. Y Naim Kassen confirmó los trabajos del movimiento político, el control y el mando de la resistencia en su respuesta a esta escalada de violencia israelí contra la nación levantina desde hace tres semanas. Es válido mencionar que Naim Kassen respaldó la propuesta, los esfuerzos del presidente del parlamento, Navid Berri, y respaldó un alto al fuego sin desvincular el cese de la agresión israelí contra la franja de Gaza. En las últimas 24 horas, los aviones israelíes han bombardeado más de 26 veces el suburbio sur de Beirut y han atacado a personal sanitario y equipos médicos. Este es el escenario en cuanto a la intensificación del fuego contra la nación levantina. Desde acá, desde Líbano, seguiremos brindando más información. Muchísimas gracias a ti, Joe Dennis, por estas precisiones desde Líbano. Bueno, cuídense mucho. Nosotros vamos a continuar con más. Y es que un huracán increíble, así describía Milton, un meteorólogo de un canal local de la Florida en Estados Unidos, y al hacerlo pedía disculpas por emocionarse e interrumpir su información. Y es que el pánico se apodera de los habitantes de ese territorio estadounidense, por donde se espera que mañana miércoles entre el ojo del huracán, por algún punto desde Cedar Key hasta Naples, incluyendo posiblemente las áreas de Tampa y Fort Myers. Si bien Milton se debilitó a huracán categoría 4 en la madrugada de hoy, se espera que recobre fuerzas y vuelva a ser un huracán categoría 5 durante esta misma jornada. Recordemos que su predecesor, Hilen, dejó más de 200 víctimas mortales en el llamado Big Ben de la Florida hace menos de dos semanas. Ahora las autoridades están pidiendo a los residentes, muchos de los cuales aún no se recuperan, que evacúen o se preparen para otra tormenta potencialmente mortal. Docenas de refugios ya están disponibles en la Florida, y ante el éxodo masivo de ciudadanos que buscan protegerse de Milton, las carreteras están congestionadas. Y el Consejo Presidencial de Transición en Haití es el órgano creado a raíz de la crisis política para enderezar el rumbo institucional e intentar gobernar en medio de una violencia pandillera desbordada. Este Consejo eligió un nuevo presidente, dado el sistema rotativo que lo caracteriza. La entidad ha mostrado grandes fracturas. De hecho, el mandatario saliente, Edgar Leblanc Fields, no firmó el decreto de la sucesión de mando a favor de Leslie Voltaire, quien ahora ejerce el liderazgo del Consejo Transicional de la Nación Caribeña. En tanto, la violencia sigue golpeando fuerte. La semana pasada, el país se conmocionó por la matanza de 70 personas a manos de una de las bandas criminales. Para hacer más caótico este panorama, un informe reciente de expertos independientes de la ONU reveló que más de 5 millones de haitianos sufren niveles críticos de hambruna. De ellos, unos 6 mil están a punto de morir por inanición. La crisis se agudiza tras la decisión de República Dominicana de realizar deportaciones masivas de haitianos indocumentados a razón de 10 mil cada semana. Y vamos a cruzar el Atlántico. Nos vamos específicamente y periodísticamente hablando hasta Francia. Allí el gobierno del recién nombrado primer ministro Michel Barnier superó hoy una moción de censura y lo hizo gracias a la abstención de la extrema derecha en el legislativo, lo que es visto como un apoyo. Ello confirma la complicidad de las fuerzas de Emmanuel Macron con la militancia de Marine Le Pen, tal como ha denunciado la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular que impulsó la moción. La alianza izquierdista acusa al nuevo gobierno francés de negar el resultado de las elecciones parlamentarias, las más recientes. En la votación de este martes, Le Pen declaró que había decidido dar una oportunidad al gabinete de Barnier. Y continúan conociéndose esta semana los premios Nobel en sus diferentes categorías. Este martes se informó que el de física se le concedió a los pioneros de la tan polémica inteligencia artificial, John Hoffeld y Geoffrey Hinton, por sus descubrimientos fundacionales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. El comité de la Academia Sueca indicó que aunque los ordenadores no pueden pensar, las máquinas pueden ahora imitar funciones como la memoria y el aprendizaje, y los galardonados de este 2024 en física han contribuido a hacer lo posible. Los premiados utilizaron conceptos fundamentales de la física estadística para diseñar redes neuronales artificiales que funcionan como recuerdos asociativos y encuentran patrones en grandes lotes de datos. De este modo, sentaron las bases del aprendizaje automático que impulsa muchos de los productos actuales, como el reconocimiento facial y la... ...